Pintor, te saludo, hasta Las Vegas, la decepción nacional, una vez más, perdió contra Estados Unidos. ¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte, muy buen día. Pintor, ¿me escuchas? No te escucho, Pintor. Aquí andamos. Ahí está, ahí está. ¿Me escuchas? Sí, ya te escucho. Sí, te comentaba, Juan, un auténtico desastre lo que ha pasado con la selección nacional el día de hoy. La verdad es que por donde se le quiera ver, el equipo mexicano termina por dar una muy mala actuación, pierde tres goles a cero, no solamente jugará por el tercer lugar, sino que se fue humillado. La afición mexicana hizo su trabajo, como siempre, pagando boletos de 800 dólares, de 200 dólares. Y una vez que iba perdiendo el equipo mexicano, comenzó otra vez el llamado grito homofóbico. La plana mayor de la selección nacional se reunió, los nuevos dueños, por así decirlo. El comisionado presidente, Juan Carlos Rodríguez y compañía, estaban presentes en un palco viendo justamente esta debacle. Estamos esperando la conferencia de prensa de Diego Foca, ya se retrató. Sí. Y ya te informaré si continúa o no, porque realmente es de llamar la atención lo que ha pasado, Juan, hoy. Pues desastroso, parece que estamos hablando de la mafia del poder en el deporte, pintor. Estamos en comunicación, muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa, no se vaya, rezamos con más aquí en Fórmula Noticias.